¿Quiénes de aquí saben ya técnicas de cuchillo? Vamos a ver algunas de una vez. Este, ayúdame. Vamos a ver la primera. Estoy aquí, ¿no? Me está atacando. No, te atacas. Estoy llevadiendo, ¿no? Y de repente va a ser una técnica. Si viene un ataque directo, puedo salirme siempre del triángulo de evasión. ¿Se acuerdan de esto? ¿Sí? Y vamos a hacer un cote 1. Es muy simple. Me atacas. Me salgo, desvío. Es una defensa con giro de abajo hacia arriba. Desde aquí, envuelvo. Y ya estoy listo para hacer un cote 1. ¿Ya viste? Ya que cayó, puedo golpear su dorso para que tiene un cuchillo y apatearlo. ¿Sí? ¿Estás bien? Sí. Otro. Atácame. Lo vamos a hacer así. ¿Atacas? ¿Mueve? Tranquilo, cálmate. ¡Ey, ey, cálmate, cálmate, cálmate! ¿Sí, pi? Más o menos así vamos a tratar de sacarlo. Evado, evado, evado. Busca verdaderamente la oportunidad. Cuando venga el ataque, salte, desvía con tu propio ven. Yo hice esto ahorita con él. Aquí avancé, mira, ya está. Con la misma mano doblé. Para con esta, poder ya llevármelo abajo. ¿Sí? Oye, su intenta es... Váyanse con el compañero que está. Agarre a alguien más o menos de su peso. Ok, vénganse. Ok. Hoy no vamos a poder ver muchas técnicas. Hay muchas maneras. Solo las voy a explicar como de volada. Las puedan ubicar. ¿Quién me ayuda aquí con un cuchillo? Voy a explicar qué lo vas a ocupar. Los dos en guardia. Mira, por ejemplo, si él atacara... Diera un ataque descendente. Vamos a hacerlo despacito solo para que lo vean. ¿Qué posibilidades tiene? Defiende tú un descendente. Sin técnica, solo bloquea. Tiempo. Ahí está. ¿Ubican esto? Yuji. Yuji y Uke. Esto es una forma de defender un ataque descendente. Vamos a suponer que sea un ataque ascendente. ¿Qué posibilidades tienes en un ascendente? Ok. Una es tratar de jugártela. Puedes correr el riesgo ahí de que el cuchillo se entierre en tu mano. Pero tienes también chance de sí llegar a la mano y de tener el ataque. Y luego de ahí a lo mejor continúa una técnica. Hazla. Haz la técnica. Mira, por ejemplo, puedes hacer eso. Metele un rodillazo y ya tienes control de la mano. Tiempo. 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 Vamos a intentar tajos. Trata de agarrarlo a pesar de que te tire tajos o resultales. A lo mejor esquiva y cuando sientas oportunidad, métete. Ahí está. Ok. Ya. Tiempo. Tiempo. Hay muchas posibilidades. Hay... Ya lo irán viendo en los bloques. Pero hay muchas posibilidades para defenderte de un cuchillo. Lo más importante es lo que ya hablamos hasta ahorita. Siempre y cuando yo esté consciente de mi entorno, de... Tengo una buena postura de seguridad. Lo están viendo con Abel, ¿no? Tiene una buena postura. Eso también rompe un mito. La gente luego dice, no, es que no te puedes defender de un cuchillo en la calle. Yo lo hice un montón de veces. O sea, si realmente tienes la técnica correcta y el reflejo, sí puedes. Creo que puedes. Sí me llegué a llevar cortadillas. Salvo por eso que les conté el portafolio. Pero sí se puede.